Me dice que le pregunte a todos ustedes por mujeres que sus maridos, sus parejas deben ya de preñarla Preñarla rápido, Jessica Pereira Ay sí Mi amiga Jessica está hermosa, me encanta como le está yendo, es una mujer súper agradable ¿Cómo se dice? Afable Pero muy abierta una mujer moderna, me gusta la mujer que asume la feminidad como la asume Jessica Pereira sin sin tabúes y no perdiendo su categoría de dama obviamente, porque tú Jessica, aunque ella diga lo que diga tú no tienes como forma de faltar el respeto pero tienes que quedar preñada, mi amor ya, te llegó la hora Hay que preñarte, atención al esposo tuyo Sí, sí No es por vieja, es porque está muy buena Sí, sí, sí Es porque está muy buena no es por otra cosa Sí, y además hay mucho lobo hambriento por ahí, hay que ¿Cómo se dice? Sí, entonces El consejo que tú siempre das, Peter es que a la mujer bonita se tiene siempre Preñada Preñada, jodida Preñada o en riego Preñada o en riego Mira, me quieren por aquí a Nashla ya hay que preñarla Le sale su preñera A Nashla, sí A Nashla Que andan desacatados los tigres atrás de Nashla después de una entrevista que le dio a los foques Sí Yo ando mucho en TikTok y a Nashla tienen oye, me asediada en TikTok Es que Nashla está explotando ¿Tú no viste la foto en bikini que ella subió con un bikini amarillo? Sí, sí, sí Es lo que estoy diciendo La tienen asediada en TikTok Dios mío Que buena esta Nashla Paralizó las redes con una foto Para que lo sepan Una locura Nayoni Reyes Nayoni Ah Nayoni, sí Otra barriga más Otra, le cabe A Alessandra MVP A ver si la quitan un chinde en medio Buenos días Le sale preñida a Alessandra, sí Dale, buenos días Por lo que es Dale, va El piloto está leyendo con Marangélica 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 tiene que preñarse La preñaron urgentemente Mira Pamela ya la preñaron otra vez Mira que Marangélica gastó unos cuartos en gimnasio el año pasado No, pero es que Es que ahí es que hay que preñar Sí Le quieren hacer un daño Te quieren hacer un daño Marangélica No, no Eso es una bendición Jonathan invirtió en Pamela La puso a Guay y la preñó otra vez Sí Así es que se hace La puso a producir dinero Es que te ve buena Ahora para los anuncios La baile La cosa ahora es ¡PAM! Coño Quiero una amiga tuya también El puso no la puede ver que se ponga bonita la preña de una vez Buenos días Buenos días Dale Primera vez que llamó el programa Bienvenido Bienvenido A la de A la que era de Franklin Mirabal A Diana Bel ¿Por casualidad tú eres locutor? No, no No sé Te sientes los bigotes así Coño, qué vaina Dios mío Mira, cualquiera le puede pasar que lo graben Buenos días Con pela y de todo Buenos días Sí, sí, sí Perdón Déjenme yo enseñarle No me agarréis Sí, sí ¡Aaah! Señor ¡Qué dama! Ya tuve a ver todos los tigres Están enamorados ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Diablo! Ese sofrito ahí Maticando caña Maticando caña Pregunta Adriana Digo, Peter Mujeres que sus parejas tienen que preñarla ¡Ya! Buenos días Buenos días Dale, cariño Quiero ya El marido se la preñe otra vez porque está muy bonitita Mucha de vale así que hay que preñarla ¿Cómo se llama la esposa de Toxicron? La super buena Insuperable Insuperable Tiene que preñarte Mira, aquí me han escrito muy buenos nombres Déjame decirte Caroline aquí no tiene que parir otro muchacho Obligado Gaby de Sangles Gaby Gaby, hay que preñarte Hay que preñarte Sí, sí, sí Hay que preñarte Gaby, te llegó la hora ¿Y tú sabes cuál? Georgina Duloc No, ella dijo que no quiere hijo Y Pamela Sue también Ella está puesta para su gimnasio No, Georgina dijo que ya no le gustan los niños No quiere tener hijos y que ya hay punto Y que además de alto riesgo Pero ven acá muchachos Buenos días Buenos días Buenos días A la lista alegría Ya Mozart tiene que poner eso muchachos Sí, sí, sí Necesitamos un mozarito Sí Que salga improvisando como él ¿Cuál es eso? Ah, de mozarito Ahí sí Ya él tiene un mozarito Entonces cuando salga la familia los mozarela Los mozarela Sí, sí, sí Lo que da la para Yo siempre me he preguntado por curiosidad si Mozart la para en algún momento no sé del día de su vida se ha sentado a escuchar a Mozart Al verdadero Al original A Mozart No lo digo por atacar nada por el estilo pero simplemente te genera curiosidad Para saber Te genera curiosidad Porque sería chulo que Mozart la para se consiga un tigre productor que conozca la obra de Mozart y haga tres o cuatro canciones machando música Ey, sí Como un sample de las melodías de Mozart Pan, pan, pan Pan, pan Ay, yo no creo Hay un palo 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 Mozart Ponte a inventar con eso En los últimos cuarenta años no creo que exista una persona que se haya sentado a escuchar a Mozart No, claro Yo sí conozco Un chico Bueno, en las tiendas tú lo escuchas No, en las tiendas Hay gente que lo escucha en su casa Estarse en su casa con una cerveza En baños públicos lo ponen mucho Yo tengo amigos que tienen la colección completa de esos tigres de Andautores Vivaldi Sí, sí Física Y tú tienes amigos también No sé Yo sé Pero yo digo sentarse escuchame Yo lo hago Bueno, para dormir los carajitos tuyos No Buenos días Pero no está mal Él escucha sonidos Buenos días Buenos días Buenas Está buenísima Está fuera de liga De verdad Sí ¿Para qué ser? Honey Tú sí, honey ¿Quién está otra? Buenos días Buen día Dale, babá Georgina Georgina sí quería tener un sexo Lo que pasa que no pudo tenerlo Ella lo dijo en una entrevista Pero ella necesita también que la preñe Miren a ver No, no No, no Tienen eso Tiene otros planes de vida Mujeres que sus parejas tienen que preñarla ya Pero ya Aló Buenos días Buenos días Nash La abogada Ya lo dijeron De mellizo Señores, por aquí cuando la gente encuentra la oportunidad de darle a una gente le da y le saque el aire Porque mira cómo ese tipo agarró y llamó allá para darle para golpear a Georgina Sí, es verdad Un caballero Qué mordaz Un caballero a una dama Un caballero Hay que ser muy poco hombre para tú golpear a una mujer Seguro le tiraste un piropéate de un boche y tú le estabas guardando todo ese rencor Ese pinita Ese odio Te olvidaste de que tienes una madre Y hermanas tal vez Y hermanas tal vez Y primase Muy desconsiderado de tu parte En verdad Buenos días Georgina a su edad se ve muy bien Sí, está buenísimo ¿Y crees tú que la está ayudando? ¿Él te crees que la está ayudando? ¡Oye al otro! ¡Él la está defendiendo! A su edad se ve muy bien Es que es verdad A favor Eso dame un tema Ahora corre para viajar Frases con las que no se ayuda a la mujer Ahí está Venimos con eso Anótalo ahí Después de Kenny Después de Kenny Usted ve que sabe mucho ¿Cuál es más vieja? Esos chichos tuyos son sexys ¡Ay! No tengo que ser Ay, pero tú has bajado de peso ¡Ay! Conseguiste el intercambio para la que mienta Está más para arriba tus senos Venimos con eso Venimos con eso No lo gaten ¿Quién es ameba? ¡Señores! Te hicieron la biose en la verruga ¿Cuál doctor fue que te operó? ¡Señores! Yo no sabía que fue tu hermana empecé a creer a tú que te había muerto ¡El diablo! Seguimos con la primera de Twitter Anótamelo ahí por ahí Después de Kenny Mujeres que sus parejas deben de preñarla Oye, ¿de qué a Kenny? Buenos días Después de Kenny Jessica Preira Jessica, míralo ahí Sandra Berrocal y Yuverkis Peralta A Sandra hay que preñarla de nuevo Oye, pare bonito Aquí me dice Lulo que a Miralba Ruiz Miralba tiene dos niñas bellas Sí, preciosas Miralba y su marido deberían ¿A qué gobierno debería de tener programas de identificación de gente con buenos genes? Yandra, por favor La primera en la lista Yandra 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 Mi amiga la acaban de mencionar Miralba Ruiz Miralba también Miralba Ruiz Debió el gobierno de subvencionar y decirle para ahí mientras a trompas de falovio producan Sí Sí, para ahí Para ahí Igual que a Frankie un amigo mío Tiró una niña pero hermosa La veía en una ciudad de mujeres bellas Hermano, llénete el país de muchachos bonito Llénenlo, llénelo Se lo dije a mi amigo Frankie Buenos días Dale buenos días No sé si lo dijeron pero a María Angélica Sí, sí, sí María Angélica ya la mencionaron pero estoy de acuerdo contigo Al piloto A mí no Sí, para mí no me gustó Usted no tiene que maltratar el marido de María Angélica No son problemas de ustedes Amelie Alcántara Manado La verdad Yovelki Yovelki está embarazada Felicidad de ella Ay, qué bueno En su dulce espera Me dicen por aquí No he confirmado Amal Tereya que está bonita ahora que la preñen y a la y a la melaza mermelada Amelie Amelie Esa amelie Enredada como más de chinola Dice un amigo Yo no mando un mutuo ajeno Dice un amigo Que no oí bien fue El peso de Italia dice Amal Tereya que está bonita No es mi opinión Cuidado Que ese es nuestra heroína Cuidado Se ha salido de abajo y ha luchado y está alcanzando Pero qué buena está María Angélica Si el Mario no quiere yo le hago el favor No, pero muchachos Sáquese el nombre del marido de María Angélica de la voz ¿Y qué? Ese de lo mío Buenos días, dale Sí, buenos días Dale Y la viejita que ustedes tienen al lado ahí no pare ya Ya, ya no está en el grupo de riego Si sale preñado Tiene que pasar el embarazo entero a costa Lo menos que le puede dar es preclancia Tiene una Mr. T No pierdan la fe que pronto voy a tener la fe Pronto La tía que reza el rosario va a ser ella 8.59 Buenos días A lo buena La chefita Chefita Dice La chefita Y sale alimentado el muchacho Sí, va a comer bien Mira, me dice por aquí que hay sabor El hijo de ella va a saber bien en boca Va a tener buen sabor en boca Tiene buen sabor en boca Sí ¿Por qué tú sabes? ¿Qué sabes? Que ese niño tiene buen sabor en boca Niño envuelto Saludos para mi amiga Sabrina Gómez que me invitó a tomarme una cerveza y a degustar de sus platos en su casa Que tan falle leyendo Instagram Y ambos nos olvidamos del compromiso Sabrina, mi amor Ella está escuchando Sabrina, mi reina Dime de la vaina gallega Dime Me tenemos muy harto 9 en punto La última Luego comerciales Las que te pediste mientras dormías Y Kenny Valdés Buenos días Dale Yo no sé si está un poquito mayorcita pero un milagro Pero vos No, pero no puede ser No, pero Pero será el anticristo que la va Ella va para el anticristo ¿Será? Solo a la pausa El que iba a ser milagro La política Mira, ninguna de las que se llaman milagro que están en la palestra pública Mira, esa fue la que puso como una momia a Tutankamón Aquí me dicen a Dafne Guzmán La bellísima Milagro Cabral La capitana de la selección dominicana La bellísima y a Hermano Hermano No, milagro Germán tampoco No, espérate Cuidado La bellísima y bostificada milagro Germán Ni doña milagro Ortiz Bosch Ex vicepresidenta de la república Primera mujer en adornar ese puesto con su delicadeza en República Dominicana Ex senadora de la república y revolucionaria y una de las intelectuales más completas de la política Doña Milagro Ortiz Bosch Respeten señores por Dios Vamos a la pausa este ritmo de la mañana este ritmo 96.5 la mejor excusa para madrugar ya venimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.